La selección de baloncesto consiguió ganar el primer partido del Mundial de España. En Granada se impuso Irán por 90-60 puntos en un encuentro en el que los de Orengan no tuvieron dificultades para ganar. La verdad que ven, uno más o uno menos, depende de cómo se mire y nada, preparar el siguiente. El primer partido siempre es bueno empezar bien y con intensidad y yo creo que en bastantes minutos de partido lo hemos hecho. Uno de los líderes del equipo, Pau Gasol, calificó como positiva la victoria de los NBA pese a recibir más puntos de los previstos, aunque el nuevo jugador de los Bulls no defraudó con 33 puntos. Pero sin duda que una de las noticias del encuentro fue la visita de Juan Carlos I. El rey presenció el partido y después bajó a los vestuarios para felicitar a los jugadores. La selección española vuelve a jugar este domingo frente a Egipto, en un choque en el que Orenga ya puede contar con todo su equipo. Ser Chivac y Felipe Reyes se han recuperado de las molestias que sufrían.